Hola a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal o bienvenidos de vuelta. Mi nombre es Noelia para aquellos que no lo sabéis y soy consultora Sensi. Hoy estoy aquí, como veis en el vídeo, en el titular, para compartir con vosotros y vosotras los acabados de esta semana de 1 de octubre. De hecho, llevamos poquitos días, pero bueno, llevamos ya una semana probando cositas de Sensi, así que ya sabéis que me encanta compartir todo lo que voy probando, todo lo que vamos probando aquí en casa con vosotros. Así que nada, cogeros un snack como siempre, como es habitual, una bebida que empezamos. Voy a ir sacando así random, sin orden ni nada, ya sabéis que me gusta ir a lo loco. Empezamos por esta de aquí, se llama Great Food Orange. La cámara está hoy un poco perezosa y es una BBB, no sé si sabéis lo que es una BBB. Son barritas que sacan por un tiempo limitado, de edición limitada y vuelven del pasado. Entonces esto fue una esencia del pasado, súper querida por toda la comunidad Sensi. A base de pomelo y naranja no tiene más, es simple pero súper buena. De hecho, la hemos gastado hoy en baños y lavadero y deciros que es bastante intensa. Me encanta la sensación de frescor que deja en toda la casa, de cítrico. Y me arrepiento no haber cogido más porque la verdad es que es una barra de 10. Me gusta mucho. Más cositas que salen por aquí. Me vais a perdonar si estoy un poco en modo como dispersa y es que estoy con días de fiesta. La verdad que estos días me los he cogido para mí. Parecen un reset que ya me tocaba y la verdad que estoy muy, muy relajada, muy a mi bola. Y pues eso, pues eso, mi cara. Otra que hemos gastado precisamente hoy es Lemon Squeeze. Esta es una barrita muy común en Sensi. Lo que pasa que está descatalogada, es muy conocida. Es a base de limón y azúcar y vainilla. Huele casi como un helado de crema de limón o como un mousse de limón. Y la verdad es que me gusta muchísimo. Sí que es verdad que tengo otros aromas de limón que me gustan más que este. Pero esto la verdad que me gusta muchísimo. También para cuando limpiamos darle ese chute de ácido pero con ese toque de azúcar y de vainilla que me encanta. La verdad que es también una barrita de 10. Lo único que es menos intensa que la otra. Es una potencia de un 6, un 7 sobre 10. Y la verdad que me ha gustado muchísimo. Más cositas que salen por aquí que hemos acabado. Otra barrita. Esta creo que está descatalogada. Se llama Blackberry Orange Marmalade. Eso. Es una barrita bastante dulce y frutal. Se nota mucho la naranja de primeras. Y es una naranja como, como decir, es casi sanguina. Supongo que es por esa, esa, ¿cómo se dice? Blackberry, mora. Que está muy madura. Y la combinación es como un punch, como una mermelada de naranja con mora. No sé, me ha gustado muchísimo de mi chico. No sé por qué no. Hay algo de aquí que no le gusta. Pero a mí me ha gustado muchísimo. Lo único que está descatalogada y no se puede conseguir a día de hoy. Y ahora vamos ya a cositas random. Luego os seguiré enseñando barras. Hemos acabado este Sensi Phrase. Que es un refrescante textil. Yo, por ejemplo, lo uso para el sofá, para la cama, para las cortinas. Y la verdad que me da una sensación de renovación de aires. Me gusta muchísimo. Ya lo sabéis, siempre salgo por aquí, siempre saco por aquí uno acabado. Y lo amo. Este era en el aroma Luna. Ya sabéis que es uno de los básicos de la marca. Es equilibrado, frutal, floral, fresco. Lo tiene todo. Y muy, muy relajante. Así que uno menos. ¿Qué más hemos acabado? Hemos acabado algoncitos de estos. Que sabéis que me gusta para ir cambiando los aromas. Cuando está en formato líquido. Bueno, hemos acabado. Se me fundió el otro día una bombilla de 25 vatios. Ya sabéis que estas bombillas de normal suelen durar unos dos años. Si no pasa nada. Pero yo creo que fue cosa de mi enchufe. Porque esta bombilla era nueva de hace menos de un año. En un calentador, de hecho, de este año. Y yo creo que ha sido la potencia del enchufe. O algo ha pasado ahí. No sé qué exactamente. Así que ya la he reemplazado. Que sepáis que ahora están en web en packs de tres. Han cambiado el formato. Así que echadle un ojo. Y seguimos ya con todo lo que son ceritas. Hemos acabado por aquí una otra BMW. Esta es la famosa Cotton Candy Cookie. Es una de las más dulces y culmán que he probado hasta ahora. Y he de deciros, bueno, creo que ya lo he dicho alguna vez que otra que la he acabado. Que es única, es irreemplazable. No he encontrado nada igual. Y es que es una masa de galleta fresca sin llegar a ser horneada con ese algodón de azúcar. O sea, si sois golosos, esto os va a encantar. La única pena es que ya no está en catálogo. Fue una BMW. Como digo. Y la única manera es si la tenéis en vuestro club Sensi. O si habéis recibido alguna muestra mía en algún momento. Pero eso, que sepáis que Cotton Candy Cookie es una de las más amadas también por toda la comunidad estadounidense. Y la verdad que es que yo entiendo el porqué. Yo la amo. La amo. Otra que amo y casi siempre sale por aquí, por este canal. Ya sabéis, los que me conocéis. Es Blueberry Cheesecake. Esto es una pieza de coleccionista de la marca. Es una de las más famosas. Y aquí en España está descatalogada a día de hoy. Pero la conseguí en una oferta flash. Me pudo hacer con stock, por suerte. Y qué deciros de ella. Es única. Está en mi top 5. Y es que es una tarta cheesecake con arándanos. Se nota la base crujiente, crunchy. Con ese toque no amargo. Pero si sabéis, la crema de la cheesecake, que es como un queso. No sé. Me encanta. Es súper cremosa a la vez. Tiene ese toque de arándanos. Es súper realista. Y la amo. Eso sí. Es de las que no son muy duraderas. Pero me da igual porque la amo. Y os digo que no podía vivir sin ella. Así que por eso hice bastante stock. Súper recomendada si tenéis ocasión de probarla. Otra que hemos gastado. Y esta es de esta colección pasada. Creo que de San Valentín, diría. Si no es de San Valentín. Es de Pascua. De este 2023. Mandarin Sest. Y esta de aquí es a base de, a ver si lo pone por aquí, mandarina, pera y toque de vainilla. Deciros que esta la puse en el comedor. Pero sentí ese fondo. Le notaba mucho una nota floral. Yo supongo que tiene algo de floral. No sé si azahar, aunque no lo diga. Le noto algo bastante floral. Y la acabé gastando en habitaciones. Porque es así bastante suave. Y sentía que pues para habitaciones también podía quedar bien. Y así la gasté. Pero deciros que no es una de mis favoritas. No la he tenido nunca en Club Sensi. Y es bastante suave. Así que nada. Esta no ha sido muy de mi agrado. Otra que tampoco me ha dicho mucho. Pero sí que es verdad que soy muy de frutales. Es esta que se llama Berry Fairy Tail. Y esta es una muy antigua. Que creo que fue un aroma del mes. Si no recuerdo mal. Es azaharse de como frutas rojas, fresas. Y algún otro tipo de fruta. Que ahora no sabía deciros. Pero siento que es bastante como genérica. No es muy realista. No me ha aportado gran cosa. Y pues eso. No sé si tendré dos más. Que la cogí en alguna liquidación. O alguna oferta. Aquí dice que pone. Vale, que lleva piña, caimito y frambuesa. Puede ser que sea el caimito. Que es una nota que no me gusta mucho. Y pues eso. Sin más. No creo que si la viera la volviera a coger. Otra que hemos acabado. Y esta sí que a mí me encanta. La amo. Yo cogería más. Pero tengo un dilema. A mi chico no le gusta mucho. Es la famosa Cranberry Candy Cane. De este lote festivo 2023. Que sigue en web. Estuvo ya desde el día 1 de octubre. Me encanta esa base de menta o peppermint. Con un fondo así súper refrescante. Voy a leer las notas. Dice que trae arándanos frescos. Granada. Yo creo que es la granada lo que le hace diferente. Y palitos de menta. Se siente mucho esa menta. Muy fresca. Más que nada. Y yo me la he puesto sobre todo por las noches aquí en oficina. Cuando estaba jugando. En mi rato de desconexión. Y lo amo. La amo. La amo. La amo. Lo único que mi pareja no la puede ver. No puede oler esta esencia. Porque dice que le bloquea. Le bloquea y no. No puede. No la tolera. Así que esta la tengo que poner cuando él no está en casa. Sobre todo porque no le gusta ni siquiera pasar de lado y oler esta esencia. Así que por eso no creo que la mantenga en mi club sensei. Una pena. Más cositas que hemos acabado. Esta fragancia muy muy conocida también de festiva. Berry Snow Whist Proust. Este año no está en catálogo. Pero ha estado otros años. Por mucho tiempo. Y es a base de abeto, pino, bálsamo, ámbar. Y dice que lleva piña leñosa. La verdad es que es una esencia súper como de bosque. Como está en un bosque helado con muchos abetos. Me encanta. Lo he tenido en producto de limpieza de cocina. Y si lo volvieran a sacar lo volvería a coger porque amo esta esencia la verdad. Incluso cuando limpio la casa pongo esta esencia y es como renovación de aires. La amo. Otra que hemos acabado y esa sí que amo con toda mi alma es Toasted Marshmallow. Sabéis las que me conocéis que es una fragancia única también. Está descatalogada. La conseguí en una oferta flash y me hice bastante stock de ella. Es a base de marshmallows de nubecitas tostadas. Y tiene un toque así como ahumado de fondo. La verdad es que es única y eso sí, es poco duradera. Es de intensidad media alta, vamos a decir. Pero no dura mucho. Pero es igual porque os digo que la amo. Y si volviera, sin duda la bloquearía mi club Sensi. Así que súper recomendada si tenéis oportunidad. Otra que sale, que hemos gastado y está en catálogo. Esta sí que está en catálogo. Es Vanilla Bean Buttercream. Creo que sí que está en catálogo. Es puramente vainilla súper gourmand con toque de una crema de mantequilla y azúcar moreno. No tiene especies pero sí que se siente como un azúcar casi caramelizado. Es muy 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 única y me encanta usarla sola o combinada. La verdad que es un acierto, es un comodín como yo le digo. Y por eso siempre tengo de repuesto en casa. Más aromas que hemos sacado. Hemos acabado de esta colección festiva. La famosa Vanilla Barnwood. Esta es la más amaderada de la colección festiva. Y trae notas de vainilla, ámbar y madera vieja. No sé qué tipo de madera vieja, pero os puedo decir que me recuerda a una mezcla de un perfume amaderado y una vainilla. Me recuerda como estar metido, no sé por qué, llamadme loca, pero en un cuento súper antiguo, casi como de Narnia. Como un armario de madera vieja y algún tipo de vainilla de fondo. Es súper raro, pero es súper única y exclusiva. No descarto anclarla un tiempo en mi club y después retirarla. Así que es verdad que no es que sea el tipo de fragancia con el que me identifico. Pero es tan tan única que la verdad es que me encanta. No sé, es indescriptible, la verdad. Es de intensidad media-alta y lo he gastado mayormente en las habitaciones. Me encantan este tipo de esencias para habitaciones. Y por último, y no menos importante, hemos acabado la Dream Big Princess, que salió por un tiempo. Fue novedad. Esta creo que era base de chicle, frutas, vainilla, no sé si miel o cotón y algún tipo de flor que ahora no recuerdo. La verdad, deciros, me esperaba más de esta fragancia por todas las notas dulces que tiene, pero siento que se me ha quedado corta. Se me ha hecho muy alta expectativa y la realidad es que no es que la ame. Me recuerda un poco a Cloudberry Dreams, no es exactamente igual, pero no la mantendría en mi club. De hecho, no la tengo en mi club y está descatalogada ya. La verdad es que con esta colección fue visto y no visto. La pusieron en web y la retiraron súper pronto. No entiendo por qué, pero bueno, para aquellas que no la habéis probado, os puedo decir que tampoco os perdéis gran cosa. A mí personalmente no es que me haya gustado mucho, así que eso. Y por último, y no menos importante, sale por aquí un Sensei Car Bar, que... no, Car Bar no, Sense Circle, que he usado la verdad en el coche. Raramente uso este formato en coche, ya sabéis que me gusta en armarios y demás. Uso más lo que son los Car Bars, que siento que son más intensos y duraderos, pero me ha cundido bastante. Es en el aroma Winter Berry Apple Tea y ya sabéis que es uno de mis favoritos de este... bueno, de todos los inviernos. Es súper dulcecito, huele a un té como de manzana con miel. Es muy relajante, tiene arándanos también. Me encanta este aroma. Y pues eso es todo, realmente ya hemos acabado la cestita. Uy, la cámara. Hemos acabado la cestita y eso sería por esta semana. Nada más que añadir. Dadle like al vídeo para apoyarme como siempre. Espero estar haciendo más vídeos, ahora que tengo un poquito más de tiempo, para el canal. Con todas las novedades que sabéis que ya se han lanzado, por ejemplo, la colección festiva. La nueva Wiffbox de este mes, el calentador y el aroma de octubre también. Así que nada, se me van acumulando cosillas. Y he estado al tanto porque os digo que tengo pensado subir más contenido. Así que nada familia, gracias por estar ahí un día más. Y nos vemos próximamente en el siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!